Siempre van a existir personas que con sus comentarios despectivos quieran humillarnos por debajearnos y derrotarnos. Si bien hay muchos que son influenciables y este tipo de cosas les afecta demasiado, sin embargo hay otros que se superan. Una gran parte de personas que han logrado cierto tipo de reconocimiento por algo que hayan hecho son personas que empezaron desde cero y que muchas veces ponen el blanco de críticas y comentarios destructivos en general, pero que no dejaron que eso hiciera mella en su corazón, que eso afectara sus metas y o sueños. Así le sucedió a Anthony José Zambrano de la Cruz, medallista olímpico de Tokio 2020. Si quieres saber más de la vida de este atleta colombiano, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Anthony nació en Maicao, La Guajira, Colombia, el 17 de enero de 1998, pero al mes de nacido su madre salió con él en los brazos rumbo a la arenosa. Allí ha vivido toda su vida y aunque ama su tierra natal, sin duda el Atlántico ha sido el que lo ha visto crecer cada día más y se considera barranquillero de corazón. Este joven atleta inició en los intercolegiados de Barranquilla, pasó por el programa Sopérate y tras estar apto y haber pasado todos los filtros durante varios años, hoy se ha convertido en medallista olímpico de Tokio 2020. La carrera de Zambrano ha evolucionado rápidamente, su talento es innato, pero la dedicación, esfuerzo, horas de entreno y múltiples lesiones le ayudaron a ser el subcampeón del mundo. Evolución, ascenso, disciplina, esfuerzo y entrega, esto y más, han sido claves para que hoy el atleta colombiano sea medallista olímpico. El joven olímpico hoy es el ejemplo para muchas personas que creen que no son capaces, hoy él ha marcado la historia y extiende la invitación a las personas que no se queden con las ganas de hacer algo que quieran hacer, sino que lo hagan, vine a esta vida a darle éxito a mi país, a quitar todos los mitos, todos los récords que hay, primera vez en la historia que corro en 43 segundos, primera que soy subcampeón olímpico, dijo luego de quedar como segundo en los Juegos Olímpicos. Anthony siempre mostró sus dotes de corredor desde pequeño, era muy inquieto y todo el día jugaba y corría con los amigos del barrio, además cuando hacía alguna travesura se le escondía a su madre o si era necesario salía corriendo para que ella no le hiciera nada, cuando se hizo su primer tatuaje llegó a contarle a su mamá y ella estaba con un cucharón meneando la sopa, le contó y salió corriendo con el cucharón directo a él. Yo fui su primera entrenadora porque él era tremendo y cuando no podía lo correteaba, su infancia como su adolescencia la llevamos adelante los dos. Hace mucho rato que él se ajuició, el atletismo le sirvió mucho para acoger disciplina, para acoger juicio, dijo Miladi sobre Anthony que justamente lleva el apellido de su mamá. Ella con esos chancletazos me ayudó mucho para que fuera atleta, expresó Anthony Zambrano muerto de risa al lado de su progenitora en una visita a El Heraldo el 13 de agosto de 2019, días después de ganar dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en 400 metros y relevo de 4x400. Era bastante tremendo, no lo puedo negar, hasta piedras me tocaba tirarle para que se quedara quieto, pero nunca lo alcanzaba porque corría bastante, recordó Miladis en aquel medio. Zambrano se crió solo al lado de su madre, quien le dio sus apellidos y lo sacó adelante vendiendo sopas en las calles de Barranquilla. Su padre biológico, Jorge Ortiz Brito, no lo reconoció y luego murió asesinado en Maicao. Muchas veces no tenían dinero y su economía siempre fue muy mala. Él recuerda que pasó por muchas dificultades, pero que su madre siempre fue una guerrera, ella lo sacó adelante y a ella le debe todo. Llevo casi un año fuera del país sin mi madre, aparte de que soy hijo único y todo lo hago por ella, contó en entrevista para Blu Radio desde Tokio, Japón. Ya casi un año tarde, afuera de mi país, afuera de mi madre, aparte de que soy hijo único y lo hago mucho, todo lo hago por ella o si no, no estuviera aquí. Y antes de los días de la clasificación tenía un dolor. En el mundial de atletismo obtuvo también medalla de plata en 2019, pero ese mismo año obtuvo medalla de oro en el campeonato panamericano. Este 5 de agosto de 2021 se convirtió en el subcampeón en los Juegos Olímpicos. Su preparación no fue fácil, él contó que pensó en no asistir a los Juegos Olímpicos porque se sentía muy lesionado, pero a pesar de todo lo hizo y no fue en vano su participación. Su entrenamiento en los últimos meses empezaba desde muy temprano, siempre con la mente puesta en lo que quería lograr. Desde las 4 de la mañana me levanto y oro. Le pongo una veladora a mi mamá que me lo protege mucho, una veladora al señor de los milagros. Hablamos y eso nos desestresa a los dos. Ya cuando me dice que se va al calentamiento le doy la bendición, comentó su madre. Quizás haya sido premonitoria la fecha 5 de agosto. Hace 29 años en los Juegos Olímpicos en Barcelona, Jimena Restrepo le regaló a Colombia una medalla de plata. 20 años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, Katherine Ibargüen obtuvo la de plata en salto triple. Y 3 décadas después, en la misma fecha, Anthony Zambrano ha traído esa alegría al país. Cuando inició en este deporte nadie creyó en él. Le cerraron las puertas muchas veces, pero siempre tuvo su mirada puesta en alto. Su madre llegaba a buscar ayuda y nadie le prestaba atención. El joven fue bicicochero, chatarrero, constructor, pintor y hasta mecánico, con el fin de ayudar a su mamá y buscar el diario sustento. Cargador de bloque, bicicochero, ¿qué más hizo? Chatarrero. Trabajó en construcción, también fue mototaxista, hasta electricista fue. De todito, de todito, de todito, picante. Bueno, felicitando. Desde muy joven empezó a trabajar. A los 10 años obtuvo su primer trabajo. Nosotros vivíamos en un barrio de soledad, Las Gaviotas, y una vez un camión que traía unos bloques no podía llevarlos hasta su lugar de destino. Anthony, junto con otros niños de 10 años como él, escucharon eso y le dijeron al señor del camión que ellos llevarían los bloques. El señor les dijo que eran apenas unos niños, pero ellos siguieron mostrando el interés hasta que lo convencieron. Iban a pagarles 10 mil pesos a cada uno. Anthony quería unos zapatos, así que comenzó a cargar los bloques. Ellos duraron todo el día y a nosotras, las madres de esos muchachos, nos tocó ayudarlos para que terminaran y se ganaran su platica. Él, al final, quería dármelo todo a mí, pero le dije que no y fue tanta su insistencia que nos tocó de a 5 mil. Contó Milady con nostalgia. Cuando se decidió porque quería ser deportista, se fue para Bogotá en busca de sus sueños y tuvo que pasar hambre para lograrlo. Su primera carrera la hizo sin zapatos o a pie limpio, como se dice vulgarmente. Porque no tenía ni para un par de esas en París, los Juegos Olímpicos estará presente y quizás gane la de oro. Le deseamos muchos éxitos y esperamos que siga brillando y obtenga muchos logros más para Colombia. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios.